Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estamos de vuelta con un nuevo video de Black Ops 3 Y estoy jugando con la CUDA que no se porque me ha dado por jugar ahora con ella con silenciador Aunque es cierto que en este juego osea nadie usa silenciador Yo que siempre he utilizado silenciador es que como da igual Madre mía no hay nadie Madre mía si te he visto como que no hay nadie Vale por aquí en serio este hay Madre mía estos dos que rico Uy hay alguien por aquí Uno por aquí Madre mía no como vienen Por que se ha dado la vuelta este Vale este es el mapa de la Marshall Vamos a poner otra de estas aquí Y ahora a liarla Uff madre mía la que se ha llevado en la cara Como va a pasar este tío Todo esto es decir Si hay hiperactividad tan pronto o algo O como Ojo otra mas en serio que esta pasando con las betis Que nadie se las come Vale vale vamos a tranquilizarnos Que llevamos en 40 segundos 5 bajas Es decir vamos casi una baja Vale asistencias esta bien Una baja cada nada Vale por aquí están viniendo a ver a ver a ver Nadie por aquí nadie por allá Uff vamos a hacer un poco la Me cago en madre Yo creo que ni se esperaba que viniese nadie por aquí verdad Vale vamos a colocar una típica beti aquí Que lo peta madre mía no lo ha petado la otra Lo ha petado la otra si si Vale estoy a nada eh una asistencia me vale Nadie Nadie de verdad por favor Vale aquí estoy viendo a uno Vale hay un nombre aquí y otro Vale no lo he visto vale genial Vale me he puesto una colmena porque hacía mucho tiempo que no me la ponía He estado siempre utilizando Ehh como se llama concentración la ola de calor Y de hecho la he desbloqueado Vale no le he dado Creo que la tenía desbloqueada Bueno no tengo ni idea El caso es que hacía un montón hace tiempo que no la utilizaba Y no se me la he puesto pues porque como hay últimamente gente muy rencorosa Sobre todo si le pones la marsala en este mapa pues Vale 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 Oh me he escapado Le creo que le he dado de impacto directo Tenemos un tío aquí Vámonos los raps Los raps que por cierto los han subido Y ahora son como raps Raps rápidos No pero por lo visto creo que dropean mas Ehh bueno Básicamente que supuestamente son mas rápidos creo O que salen mas a la vez O que no se una cosa muy rara la verdad El caso es que dicen que son mejores Yo sinceramente lo voy a decir nunca noto cuando Cuando mejoran algo Vale A ver con cuidado Yo creo que son mas en plan de si ojo ojo aquí hay dos Uno Y dos Madre mia Menos mas que he cambiado de arma Sabia que iba a venir Madre mia los raps no a ver si nos van a ver mejorado Parece que se ha metido por ahi Se ha cargado uno de nuestro equipo Porque justamente se ha ido el radar A ver esto que hace aquí Bien no aquí escondido crack Ojo que viene este muerto Ha petado la betty por que No me han matado esa betty no se por que eh Vale están como muy arrinconados Aquí no se si puedo hacer algo eh Voy a tener una tortillera a ver si me dan algo Que lo han destruido me han dado Osea que es esto tio Vale Uno muerto y esta veniendo por aqui creo yo Ha petado un rap Porque se que voy a morir madre mia este venia como super rápido Creo que este es el de hiperactividad o algo asi Vale tiramos esto uno aqui otro aqui Se me ha colado aqui uno Otro aqui al fondo Y otro aqui Ojo que la ultima vez asi con la tonteria nos sacamos la nuclear eh Con la marshal Pero la ultima vez nos sacamos la nuclear o la marshal Aquí tiene que haber alguien Voy a esperarme porque aquí tiene que haber alguien Osea ahi esta ahi esta Viene o no viene Que voy a bajar y todo Toma ya vámonos Vale vale seguimos con la racha Viene un tio por aqui de verdad de verdad vienes Viene madre mia sacamos la racha otra vez Al suelo me ha puesto aqui arriba Vale no me deja sacar el espectro Ahora si porque se ha ido ya Perfecto estan todos aqui Estan demasiado encerrados eh es decir Bueno voy a jugarme la un primero Vale baja mas o menos facil Sacamos la marshal Alguien se ha comido la colmena Que dices tio Que dices que dices no se ni cuanto le llevaba la racha macho Que rabia Me he llevado unas spikes pues bueno pues porque si Porque vas a tirarme Se la seria que llevar a alguien Que increible Que increible Sinceramente pensé que iba a morir muerto Disparado por mis propios raps Vale vale Eso si que tendria que bajarlo El daño que te hace tu propio rap a ti Ese era el enemigo eh Se me ha disparado un drone creo Vale bien Ostras en toda la mocha le he pegado En serio si que salen mas raps Si me estoy hinchando Que estoy aqui madre mia Ni me habia visto Estaba tan empeñado en subir aqui Al suelo Increible Ojo ojo viene mas Colmenita Uy hay ha muerto alguien no se ni como Otro por aqui Otra ahí enfrente por si alguien se asoma Y esta aqui Soy como demasiado bueno tirando colmenas De verdad eh Vale otro por aqui Vale ahí tiro una beti y si cuela cuela y si no pues nada Y nos vamos Uy pensé que iba a meter alguien con la beti No vale vamos a hacer el envolvente No me gusta demasiado este sitio la verdad pero bueno Oye todo esto Mmmmmmm Podio hai un silencio de algo que me preocupa ahora mismo Sabéis que no esta muriendo nadie Que no esta muriendo nadie Vale me voy a meter por aqui y nos vamos a ir rapidito porque no quiero morir que me auguro la baja definitiva que va a ser mia me la vuelo tu tambien por favor que venga alguien por aqui no tio 58 1 asi como asi en serio osea como demasiadas bajas para osea mucho no osea nunca he hecho 58 bajas en duelo por equipos creo yo y encima este no es el tipico mapa uff madre mia este de la que se ha librado no es el tipico mapa donde matas mucho vaya locura de partida osea ha sido como yo creo que no se a cuanto me he quedado la nuclear pero al principio he estado muy pero que muy cerca creo yo bueno a 20 me habré quedado creo yo pero bueno perdona a 10 como mucho 5 no se exactamente luego lo mirare en el video pero bueno lo dicho espero que os haya gustado el video y si os agradeceria que lo votareis y nos vemos en la proxima nos vemos todos y adios